Ahí la verdad que ya está, ya está, saliera de esa parte No, 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 no Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Bostro Hoy amigos, regresamos al Chevrolet Kodiak Que viene mucho más modificado, viene con nuevos arreglos de truck molano, si señores Muy alto, excelente camión para la trocha, excelente camión en su momento, todavía lo sigue siendo Y pues nada amigos, allá en la parte de atrás llevamos bultos de papa, veanlo amigos, va full cargadito 12 toneladas lleva, trae 5 velocidades, un motor, el motor, cual fue el motor que le puse, espere amigos Uno de 330 caballos de fuerza Oiga amigos, antes de continuar con este video, quiero que vayan a mi Twitter Abajo en la descripción del video les dejo, allá en mi Twitter les subí una foto con un camión de la vida real Que hice un video y pues bien, ahí me di cuenta porque ustedes muchas veces me dicen de que Fallets Usted hace las cosas de manera irreal Entonces vayan a mi Twitter amigos, de paso le dan like a la fotico que les subí Les hice un vlog con un camión, próximamente se los subiré Y pues breve, allá está el adelanto amigos También en Instagram está, por acá pues tenemos el interior Los tres pedales, tacómetros actualizados Si señores, les muestro la ruta Vamos desde este punto hasta comisario Ese es el nombre, esos nombres realmente raros de acá Y por acá llevamos a Don Joaquín Así le vamos a poner a este Encendemos motor Bajamos los vidrios Eh, Don Joaquín, se los subo Que abajo, ay hermano, pero decídase Que sí, que no, que nunca te decides Ok amigos, por acá pues tenemos las luces del freno Todo alumbra realmente perfecto Ahí está Y empezamos amigos Empezamos a irnos, empezamos a marcharnos Vendemos primera, nos vamos a segunda Las banderitas que representan nuestro país Colombia Claro que sí, ahí las llevamos puestas Sí señores, como de que no Por acá tenemos los espejos Qué maravilla amigos, qué maravilla No olviden amigos, abajo en la descripción Les dejo el link de mi Twitch Para que vayan amigos Y me sigan todos los días Estamos en vivo y en directo Anoche no pude transmitir Porque resulta que aún sigo baneado Me habían dicho que ya me han quitado el van Pero por un problema ahí amigos No sé de qué No, no me han quitado el van Entonces bueno Hoy pienso desquitarme Hoy pienso hacer un directo hasta tarde Así que breve amigos Allá les dejo el link Ay, 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 Joaquín Dios mío Casi sacó a Joaquín por ese, por ese parabrisas amigos Amigos sí, no olviden también seguirme en Instagram Ahí también les hice historia mostrándoles cuál era el camión que iba a grabar Papi, es muy importante porque ustedes Allá no se pierden ningún chisme O sea, literal, ustedes allá No se pierden absolutamente nada Siempre saben que está haciendo Fallex Un pana con pura madera va cargado Ese berraco tren Vean amigos, y ahí lleva otros vagones Creo que ahí está en primera, ¿no? Ahí está en pura primerita ¡Dios mío! Pura trocha, amigos Pura trocha con rutas mortales Suena bonito, suena bonito ese freno de motor Comienza la aventura Comienza la gran aventura Y vea todo lo que se nos viene Oiga, parce, les digo algo Hoy que tuve la oportunidad Porque apenas hoy grabamos el vlog Obviamente, ya luego Les lo subiré A este canal Pero créanme que montarse Aquí en el simulador O sea, uno sí siente algo de realismo Pero, uff, manejar un carro de esos Es realmente Tiene su ciencia, amigos No es que uno lo agarre y ya No, amigos Eso no es como un carrito chiquito Vean, amigos Para esos que necesitaba el carro alto Hay un carro bajito Papá, un T-800 Le había cascado al bomber ¡Fly! ¡Suscríbete! Chochar cabrilla, ¿no, amigos? Pues para aquí y para allá Hay DL, papá, eso es DL Si se descuida, pues se duerme Y para el abismo Ahí va en pura cuarta Toca mandarle tercera, amigos Aunque un motor de estos es demasiado grande En realidad, para este carro Este carro máximo 210 caballos de fuerza ¿No? Creo, supongo Supongo, amigos ¡Dios! Se patinó Uy, amigos Este terreno lloviendo Tiene que ser bien difícil ¿Ya vieron cómo nos tocó Agarrar esa curva ahí? Las llantas se alcanzan a patinar un poco Apenas damos una vuelta un poco brusco De una vez se patinan las llantas ¿De qué manera, no? ¿Y de qué manera se patinan? Epa, 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 epa Le damos suave, le damos suavecito Le tenemos que darle suave En tercerita nos vamos En tercerita nos vamos ¿Para qué meterle más cambios? Tiene buenas revoluciones Y buena potencia Me acabo de dar cuenta de eso Ojo con la subida Que viene acá Que no solo es subida Sino que también es curva Entonces Aquí Uy, uy, uy Dios mío Uy Ahí está Uy 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 Ojo, ojo, ojo Joaquín agarre ese duro ahí Epa, ahí va Ahí lo llevamos A buen paso, a buen ritmo vamos Oiga amigos, pero si se patina Bastante, en realidad yo quiero manejar Derechito, pero Uf, el terreno No me lo deja El terreno no me deja manejar bien amigos Es una cantidad De curvas, un voleo de curvas Terrible Y uno dice virgen santísima Si le doy rápido, me volteo Amigos, y la dirección si que se pone un poco dura Estos carros que traen dirección Supongo que hidráulica Estos supongo que ya las traen hidráulicas ¿No? Es que realmente Me hace falta montarme más A vehículos así Yo quisiera tener amigos Acá en mi ciudad Florencia Que tengan este tipo de vehículos Para pedirles Así como el camión Que grabé hoy Para pedirles que me lo dejen grabar O sea, para uno ir aprendiendo más De los motores De estos carros De la dirección De todo eso Todas esas pequeñas cositas Que son realmente importantes A la hora de manejar carro O jugar un simulador Pero de estos carros Pero de estos carros ¿No? Uy, le pegué Le casqué a los guardapolvos de atrás Ahí sí le alcancé a cascar Amigos, véanlo Ahí va, luchándola Contra todo, amigos Polvo de todo un poquito Como que de un momento a otro claro Como empieza... Vea, 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 vea Este pedacito es el que da miedo, amigos No solo en el juego Estas subidas dan miedo en la vida real Vea, vea como toca agarrarlas Suavecito Si me pongo a acelerar a fondo Eso puede que ocasione un volcamiento Y pues obviamente eso es lo que no queremos El día de hoy Uy, amigos Esas bajadas Esas bajadas Pero es que el carro es demasiado alto Prácticamente imposible que ese carro se caiga O sea, se golpea el bumper Muy difícil Muy complicado Continuamos No, es que amigos Por más rápido que quiera ir Si lo quiero hacer realista Me toca así A esta velocidad A buena velocidad A buena velocidad Me quedé feo, amigos Cuidado No, parce, no arranca Ay, Dios mío Dios mío, ¿qué hago? No No, ¿cómo se va a ir esa llanta ahí? Ay, pana No Te lo juro Te lo juro que creí que esto era tierra No, es que la llanta como se va a hundir acá Acá todavía estamos en el asfalto No, ahí se va para afuera Ahí la verdad que ya esta llanta saliera de esa parte No, 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 no Ahí, 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 ahí Cuidadito, cuidadito Uf Adelantémoslo, adelantémoslo aquí Uy amigos, mucho piloto Sacar ese carro de ahí A lo bien creí que ya me iba a tocar hacer Cámaracero, pero que, no sé, hoy tenía Como la emoción, como las ganas De hacer este video lo más realista Que se pudiera, y dije No, toca sacarlo, me tocó dejar una llanta por fuera Pero lo sacamos Estoy a 45 kilómetros de llegar Todavía queda, todavía queda camino Queda buen camino Corre, corre Vamos a ver Vamos a ver Juana, se está opacando el día o es mi parecer No, dale ya, se está opacando el día Vamos a ver Cámaracero 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Ahí vamos! ¡Dándole pierna! ¡Dándole pierna! ¡Salimos amigos! ¡Salimos de esta gran ruta del día de hoy! ¡Metemos la última velocidad y empezamos a escuchar cómo ruge de bonito ese carro! ¡Bueno papi! Ya quiero meter este carro por el alto de letras, alto de la línea, mejor dicho, por todo lado amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Se frenó de motor! Uff, se frenó de motor, amigos Recuerden, vehículo Desarrollado por Truck Molano, abajo en la descripción Les dejo el link de el canal De él, amigos, el link De donde se pueden contactar Para obtener este maravilloso Ay, cuepucha, no había visto esta caja, güey Ay, parce, Dios mío No había visto esa caja Y por eso fue que lo casqué ahí, amigos Entonces, para que puedan obtener Este maravilloso carro, amigos Abajo en la descripción Les dejo el link, ¿vale? Esto ha sido todo Esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo, chao, chao